Música Guau tío, que recuerdos, que recuerdos con este juego Yo tengo que decir que empecé desde antes, desde Pokémon Rojo Según salió el juego, yo ya empecé, o sea, antes de que saliera el anime Y todo, yo ya conocía, yo ya conocía a Pokémon tío Y porque mi hermana compraba revistas así, de mangas y demás Y salió la noticia de ese, de lo que había pasado en Japón Y que estaba de moda eso Y me gustaban los dibujos y los recorté, los guardé Y meses más tarde, o si, fueron meses Empezaron a anunciar que iba a llegar Pokémon aquí a España Venga, vamos a darle caña Hola a todos, bienvenidos al mundo de Pokémon Me llamo Oak Pero la gente me llama el profesor Pokémon Pues todo el mundo te llama Oak, pero bueno Este mundo está habitado por unas criaturas Ojo, es que está súper enano la pantalla y parece una O Llamadas Pokémon Bueno, vosotros lo vais a ver bien Bueno, de hecho lo voy a leer de la vista previa de la transmisión Para algunos los Pokémon son mascotas Pero otros lo usan para pelear En cuanto a mí Estudio a los Pokémon como profesión Guay Pero primero dime, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Waldo Nuevo nombre Me voy a llamar Kilen En minúscula, por favor Bien, tu nombre es Kilen Este es mi nieto Él ha sido tu rival desde que eras un niño ¿Podrías decirme cómo se llama? Venga, va, decirme ¿Cómo se llama? Dejármelo en el chat Voy a hacer eso Voy a hacer toda la serie Voy a hacer el Let's Play en Twitch En directo Y vosotros vais a ser los que elijáis los nombres De los, tanto de los Pokémon Como tanto de Bueno, de los Pokémon Y tanto del rival Se llama Tigri Ay Dios, venga va Es que Romualdo, tío Vaya nombre Grin es muy visto Y la de Tigri me ha partido de risa Así que le pongo Tigri 87 ¿Eh? Decirme ¿Le pongo Tigri 87? Oye, 87 no 86, coño 87 soy yo Venga, vale Voy a llamar Tigri Ah, sí Ahora lo recuerdo Se llama Tigri Kilen Tu propia leyenda Pokémon estará a punto de comenzar Te espera un mundo de sueños y aventuras Con los Pokémon Joder, como que lleváis Como que llevo ya con 20 años Siendo fan de Pokémon Vale que hubo un tiempo que apenas lo jugué Pero... Ostras tú, ostras Uoooooooh Yo era... Desde que salió la primera vez en Pokémon Rojo Tío, madre mía Todavía ni estaba la Game Boy Color, tío Era la Game Boy Pocket Adelante Vamos a ir, no sé Hacemos pequeñitos ahí Ay, qué recuerdos, tío Y aquí había una poción que podíamos coger Vale Kilen acendió el PC Y ahora enciendo yo la... Ahí, venga Cojo el este Ahora cojo yo... El... La Game Boy La enciendo y es como... What the fuck? En serio, tío ¿Por qué se ve tan pequeñito todo? ¿Por qué? En serio Me dais... Me dais... Me dais a host O sea, le dais a hostearme Pero no tenéis ningún... No sé Ningún viewer Ni nada No sé por qué Mamá Bien, todos los niños se van de casa algún día O sea, todos los niños, eh Así es la vida Eh... El profesor Oak quería verte Vale Pues vamos a... A ir al profesor Oak Esto era muy creepy lo de la tele Hay una película en la TV Cuatro niños caminando por las vías del tren Me encanta esta película Pero... ¿Debería irme? Eso era de los cuatro niños Creo que había... Luego había un creepypasta o algo Donde salía de... Sobre ello Salía sobre... Que habían muerto O algo así Madre mía Que recuerdos A ver Ahora tenía que ir A donde el profesor Oak Uh Vale Lo de que aceleración le he metido ahí Tigre Hola Kilen El abuelo no está Corrí hasta aquí cuando me enteré Que tenía un Pokémon para mí Vale Pues no está Pues nos vamos Vale Voy a ir un poquito así A rapidillo Porque madre mía ¡Eh! ¡Alto! ¡No te vayas! Ahí pasó Tortuga Pasó Tortuga Uf Estuvo cerca En la hierba Vienen Pokémon salvajes No me digas Un Pikachu salvaje apareció Vale Me está enseñando Cómo atrapar Pokémon En que yo creo que esto Ya todo el mundo lo sabe Pero bueno Le vamos a dejar ahí Feliz ¿No? Muy bien Pikachu fue atrapado Ah y este es el Pikachu Que me da entonces ¿No? A nivel 6 Vaya Los Pokémon pueden aparecer En la hierba alta En cualquier momento Necesitas a tu propio Pokémon Como protección Yo lo sé Ven conmigo Pues vamos allá Ay Dios Abuelo Estoy harto de esperar Tigre ¿Qué haces aquí ya? Te dije que vinieras más tarde No importa Espera ahí Mira Kilen ¿Ves la bola que está en la mesa? Se llama Pokéball Contiene un Pokémon En su interior Puedes cogerla Es para ti Oh para mí Oye abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo Tigre Te daré otro a ti Más tarde Que te espere Coño Ala y me empuja ahí No Kilen Quiero ese Pokémon Tengo que coger el Pokémon Mírala Que chorizo O chorizo ¿Qué haces? Abuelo Yo quiero este Pero bueno Vale O sea Encima ha consentido el niño Ese Pokémon Es tuyo Te iba a dar uno De todos modos Kilen Ven aquí Toma este Para ti Anda Kilen Este es el Pokémon Que atrape antes Puedes tenerlo Lo cogí en estado salvaje Así que No es manso Todavía Kilen Recibe un Pikachu Tengo Pikachu ¿Quieres darle un mote a tu Pikachu? Venga va ¿Qué mote le pongo a Pikachu? ¿Entrará todo? Ra Ay que no le da Ras K Uy por una eh Por una no ha entrado Buenas Natte Natregón Vale Pues ya le hemos puesto nombre Y ahora me pedirá para luchar Espera Kilen Probemos a nuestros Pokémon Parece que estoy ahí Hablando como si fuera Hili Mema Pero es que los textos van así Adelante Luchemos Venga ahí Pelea 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 Mi primera pelea Gente Tiki quiere luchar Tiki envía a Eevee Ve pelirrasca Vale pues Impactrueno Hostia tío El sonido este El sonido Joder encima de crítico El sonido El sonido El sonido De ataque tío Impactrueno Gracias por el follow Pelidos Tendría que dejarlo Es que luego lo voy a subir A Youtube Así que Venga ya Impactrueno de nuevo Ay Placaje Ostras Ostras Ot Por qué tanto Por qué tanto Bueno Ya está Ya está Eliminado El de Era nivel 6 Me lo ha aparecido A mí El Pokémon Cualquier razón Es buena para luchar Sí Aunque solo Le mires A los ojos Soy yo No le quito Tanto Aunque fuera crítico Hombre, era nivel 6 Me acabo en la madre y yo es nivel 5 Qué injusticia, pero oye No es por nada, pero antes el Pokémon que atrapó Oak Era un Pikachu de nivel 6 ¿Y por qué lo tengo a nivel 5? NPC Random ¿Me has visto feo? Luchemos Sí, a nivel 6 PeliRolls, venga, subí a nivel 6 Madre mía ¡Oh, látigo! Látigo, he aprendido látigo que no sirve para nada ¡Qué guay! Lo siento Tigre, te he ganado ¿Qué? ¡Increíble! Tu Pokémon es mejor que el mío Eso te fastidias por no haber cogido Por no haberte esperado Y haberme robado el Pokémon Tigre, vale, haré luchar Ah, vale, vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo Giren, abuelo Hasta luego Todo indignado, se va Ti, 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 ti ¿Eh? ¿What the fuck? Me ha hablado el Pikachu Es verdad, yo al Pokémon amarillo no he jugado, eh Es extraño, pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Pokéball Deberás tenerlo junto a ti Mira, desde la primera generación ya salía que el Pokémon te seguía ¿Por qué? Iba a decir Blizzard ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué quitasteis esa opción si luego en la segunda gen... No, en... En el remake de la segunda lo pusisteis para todos los Pokémon Pero luego ya no lo pusisteis más, tío ¿Por qué? Eso le hará feliz Puedes hablar con él para ver cómo se siente Vale, a ver cómo se siente Esta soy yo a las mañanas cuando me tengo que levantar a trabajar Pues nada, está todo jodido el pobre Pikachu, tío El látigo sirve para los momentos en los que están en la cama ¿What the fuck? Sí, también en vestida Ay, Dios En vestida con látigo, ¿no? Ahí voy a curarlo Mamá, mamá, mamá Que me han pegado el Pokémon Mamá Ay, Concho Mamá, ven Aquí Killen, si eres muy duro con tus Pokémon No les gustará Deberías tomarte un descanso Gracias, mamá Cómo salpicadura ¡Dios! Sí Se lleva el látigo a la cama O sea, se hace el movimiento látigo en la cama Junto a en vestida Y luego un ataque salpicadura, ¿no? Muy bien Tú y tus Pokémon estáis en plena forma Cuídate Pues adiós, mamá Espera, voy a Opciones ¡Ostras, tío! Las opciones Las opciones, tío Qué lenta, rápida Animación, sí Estilo de batalla Cambiar Sonido Imprimir ¡Hostia, tío! Es verdad Que estaba la La Game Boy Printer O algo así ¡Ostras! No me acordaba yo de esa Esa la quería No, la Printer no La quería en la cámara La que quería era la cámara A ver si me A ver esta No, ahora no me da el mapa Hola, Clint Tigre Tigre está en el laboratorio Del abuelo Ah, está en el laboratorio Ah, bueno Tendré que ir ahora Ah, sí Primero tenía que ir En la primera ciudad Algunas veces se puede usar Cascada o terremoto Y látigo cepa también Joder ¡Hostia, ratata! ¡Ratata! Tío ¿Sabéis el chiste? Creo que se lo contó Raso el otro día ¿Cuál es el Pokémon metralleta? ¡Ratatatatatatatata! ¡Madre mía! A ver Vamos a darle otro Impactrueno Porque ahora no puedo Vale Y empieza a pasar Un helicóptero Por mi casa Espero que nos escuche Los tengo que derrotar Este también me daba Una poción Mira Te daré una muestra Sí Que me está diciendo Lo de Que hay Que han aviado Una tienda O que tienen una tienda Es que no lo he leído Lo he pasado todo correcto Que tienen una tienda Y que me dan una muestra Para que vaya Esto ya te incitaba Como diciendo Uy es que Entonces tengo que ir A la tienda Y entras ahí Y entras en la tienda Y dices Oh ¿Eres alumno Del profesor Oak? ¿Ves esos bordes del camino? Dan miedo Pero puedes saltar por encima de ellos Pero puedes saltar por encima de ellos De esa forma Podrás volver Más rápidamente Al pueblo paleta Ostras 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 es que tío Estoy tan hypeada Por jugar A Pokémon Let's Go Y recorrer todos estos mapas Así tan sencillos Que eran antes Tan No sé Eran chulos Ahora Estoy pasándome El Pokémon Ultra Sol Bueno Llevo pasándomelo Durante Veinte años ¿Vale? Pero me lo estoy ahí pasando Y era como O sea Es como No sé tío No tiene esa esencia ¿Queréis saber algo Sobre los dos tipos De Oruga Pokémon? Oh Sí Por favor Caterpie Uy Caterpie No tiene veneno Pero Weedle sí Cuidado con su Venenoso aguijón Ay Mierda Esto me pasaba un huevo de veces Y era como Mierda Y antes no estaba en las botas Tío Joder ¿Dónde está la tienda? A ver ¿Qué os da? ¿Sabéis por qué nos sale Mew? Porque tiene Mewdo 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 No lo sabía Ese es el chiste Esos Pokéball De tu cintura Tienen Tienes Pokémon Es genial poder llevar Y usar los Pokémon En cualquier momento Y lugar Chiri Pim Vale Creo que por aquí Podría ser Pero es que ahora No tengo Pokéball Así que voy a ir para atrás Y... ¿Dónde está...? Es verdad tío Antes mira Cómo era el centro Pokémon Y cómo era la tienda Tío Cómo era la tienda Y una casa normal Con un letrero Y... Shop Oye ¿Vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al Profesor Oak? Tiene correo ¿Se lo puedes llevar? Kieran recibe El correo Del Profesor Oak Vale Por fin La tienda tiene pociones Para vender O sea Antes no tenía ni pociones Ni nada En esta tienda Venden muchos antídotos Vale Ya sabemos dónde esto ¿Qué Pokémon viaja en tren? Vagón Un NPC que no te pidió luchar ¿Qué es esto? Pues el inicio Este es el inicio De... De Pokémon Amarillo No, no, no No todos Aquí no todos Te... Te pedían luchar Es verdad Y si mirabas El... El... El correo Usar No puedes usarlo Si no es tuyo Es verdad tío Que me echaban la bronca Era como What? Venga Voy a ir un poco Rápido esto Uy ¿Se ha atascado? Es que si uso Vale Ay Me salto el Pokémon Ay No Eh Cock Weasley Weasley O... Hace 5 minutos Tío Me has dado a follow Y no te he dicho nada Muchas gracias por el follow Bienvenido a la... Familia Tengo que buscarme una frase o algo Soy nueva en esto de Twitch Y tengo que... Que tengo que empezar a hacer muchas cosas en Twitch Voy a profes... Eh... Voy a aprovechar en agosto Que... Tengo a toda la familia aquí Y apenas voy a hacer... Poder hacer directos Pero voy a intentar pues... Eh... Para septiembre Cuando... Ya sí que intentaré hacer directos cada día Eh... Tener pues... Eh... Un laullo bonito Tener... Eh... Streamlots Que son como... Cartas o algo así Que puedes canjear por lo... Por cosas Y... Todo eso O sea lo tengo que ir mirando bien Porque es que no tengo ni idea de como va Vale Pero poco a poco Kylen ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Parece ser muy hábil Como entrenador de Pokémon ¿Qué tienes algo para mí? Kylen entregó el correo Ah sí Es la Pokémon que había encargado O sea De verdad Sería entonces que tenía un pedido o algo Gracias Kylen De todos modos Debo pedirte que hagas algo Por mí Tigre Abuelo Abuelito Dipetu Abuelo Mi Pokémon se ha hecho más fuerte Compruébalo Ah Tigre Bien hecho Necesito pediros algo a cambio En la mesa Hay un invento mío La Pokédex Está registrada automáticamente Ahí está Ah ya no sé lo que digo Esta registrará automáticamente Datos sobre los Pokémon Que hayáis visto O capturado Es una Tecnoenciclopedia Kylen y Tigre Tomad Los Pokémon Dex Kylen obtiene una Pokédex Del profesor Oak En agosto sale Bates for a cero Sí El día 14 sale Pero Lo voy a tener muy ocupado Porque voy a estar trabajando Y tengo a toda la familia aquí En mi casa Y va a ser como What Muy chumbo Pero bueno Quería hacer una guía De todos los Pokémon Del mundo O sí Pues espérate Que ahora hay 700 Y su madre De Pokémon Tío Era mi sueño ¿Dónde están ahora? Que son solo Que eran 151 Tío Qué bonito Era cuando eran tan pocos Tío Pero ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Más bien Que hayan Tantos Pokémon Es que hay Más bien Pokémon Chorras O sea Es que ¿Para qué haces un Pokémon Que no os va a servir para nada? Por ejemplo Gardevoir Sí que mola Eh Tirantrum También estaba guay ¿Qué más? El Garchon Pues eso sí que molan Pero los demás Es que no sé Bueno hay algunos que Bueno A mí no me da confianza Battleforaceros Siento que será una expansión Coñazo Yo estoy pensando igual Eh Yo estoy pensando igual Así que No sé No sé Pero hay que darle una oportunidad A Battleforaceros Por eso quiero que vosotros Hagáis realidad Ese sueño Adelante Id en su busca Será una gran proeza En la historia De los Pokémon No te preocupes abuelo Déjamelo a mí Déjamelo en mis manos Kilenk Que quede claro Que no te necesito Me pediré a mi hermana Su mapa de los pueblos Y le diré que no te dé Ninguno a ti Ja 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 Siempre sea malvada Y se va y todo Y me iros a la mierda Le diré a mi hermana Que no te dé ninguno Jo 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 Y va y la hermana No le hace ni caso Y me lo da ¿Te encargo algo el abuelo? Toma esto Te ayudará ¡Hala! Esta me da que tiene Un sintonizador o algo Para que Para no escuchar al hermano O algo así ¡Hala! Pues ya tengo el mapita